...un poco sociable, retraída y un poco bruta. ¡Urán! ¡Correcto! Con la inscientífico similidad que suele solucionar problemas de manera inusual. ¡Ingeniero! ¡Correcto! Con las cosas y la sensación que se suele utilizar para manifestar desajado o contrariedad. ¡Jolines! ¡Correcto! Comienza por K, palomitos de maíz que cuando se cierran en una llave a la de la estufa era que tenía la boca a preparar para cuando saltaban. ¡Cotufas! ¡Sí! ¡Correcto! Con la L, se dice de las personas robustas. ¡Mostrosa! ¡Sí! Empieza con la M, trozo de pan, mojado, empapado, salsa, comida líquida. ¡Monja! ¡Sí! Empieza por la N, traduciendo el término, ¿qué nombre que no? ¡No siquiera! ¡Correcto! ¡No ni modo de enfadarse! ¡Es tan antipático! ¡Enfusruñarse! ¡Sí! ¡Correcto! Con la O, calificativa a personas que son difíciles de tratar, tímidas o introvertidas. ¡Ovejo! ¡Correcto! Con la P, pérdida de la capacidad de movimiento en alguna parte del cuerpo. ¡Paralís! ¡Sí! Empieza por Q, dícese de aquel que se queja mucho y sin motivos. ¡Quejica! ¡Sí! ¡Correcto! Con la R, loncha de mutido de 3 a 4 centímetros de recio. ¡Solajas! ¡Solajas! ¡Queda poco! Empieza por ese, dícese de la persona que es medio cipotón o le falta un hermoso. ¡Sinaco! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Con la T, dícese de la persona que siente una gran ansia por comer porque tiene mucha hambre! ¡Traspellado! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Con la U, interjección para echarte de un sitio donde no aprecias nada tus racinerías ni tus tonterías. ¡Urra aquí! ¡Sí! ¡Correcto! Empieza por V, amante de salir que aunque se hunda la casa no le pillan los callos. ¡Pitanquero! Con la V doble, traducción en inglés en la época de la que se recoge la uva. ¡Buen día! ¡Sí! ¡Correcto! Con la X, como el pequinés que tiene la nariz pegada a los ojos. ¡Ya te dejo! Quedan dos, contén en la Irega, termina de expresión cuando va a ser una borrequería. ¡Uy! ¡Paya! La última con la Z, humareda que se lía en el bombo en la cocinilla cuando no tiran la lujo. ¡Correcto! 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 ¡Vamos! ¡Correcto! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias por todo. Que te des morcilla. Ya. Cuenta cinco. ¿Vamos? ¡Ah! 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 No habla, pero es que le toca a ti. Ah, sí, esos que vienen todos los lados, todos los años. Empieza otra vez. Y los lleva ahí para su riego. Ah, sí, esos que vienen todos los lados, todos los años. Bueno, buenos días. ¿Qué te ha pasado? Vamos, uno, cinco, dos. Julián, que están aquí los rusos. La madrugada del melonero. Ahora. ¡Ay, qué buenas que están! ¡Elena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!